Saludos responsables sin licencia, bienvenidos a este espacio de la seguridad al servicio de la productividad. Seguridad en el desarrollo de trabajo en espacios confinados. Y también es importante tener claro, apoyarnos en las administradores de riesgos laborales. Cada vez hay un mayor nivel de interés, especialmente en todo lo que tiene que ver con tareas de alto riesgo, tanto por su función preventiva de vigilancia y control, como también por el impacto que puede generar un evento en la empresa, que pudiera llegar a generar un evento, que pueda llegar a generar ese impacto social, económico y pues al sistema y a la sociedad. Aquí tenemos cuatro puntos básicos, son súper sencillos, son de alguna manera muy puntuales, donde estamos diciendo, o donde mejor la norma, la resolución 0491 del año 2020, establece esas responsabilidades de las ADRELs. Realizar actividades de prevención, de asesoría y evaluación del riesgo. También el de ejercer la vigilancia y control en la prevención de los riesgos, en trabajo en espacios confinados. Recordemos el asesorar al empleador y o contratante, recordemos también, entonces mire lo importante, puede ser que ese trabajador no sea mío, pero ese trabajador es del contratista y yo puedo solicitarle a la ADREL que me apoye para poder identificar esas condiciones, porque dentro de las responsabilidades y obligaciones está el compartir la información sobre los ambientes y el hacer seguimiento, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas, en lo que tiene que ver con esas características técnicas de los requisitos normativos y los equipos para trabajo en espacios confinados. Importante, yo no sé, yo no desconozco, allá hay una trampa grasa, es un espacio confinado, yo contrato a la empresa X, pero yo puedo solicitarle y pedirle a la ADREL que venga y me diga si lo que ese contratista me está proponiendo como medidas de prevención, de protección y control son las adecuadas, son las correctas. Debemos apoyarnos, hoy día la virtualidad nos permite poder realizar esos procedos de consulta, elaborar, publicar y buscar las líneas técnicas. En este momento, la verdad, desconozco, soy ignorante y agradezco que ustedes en sus comentarios de este video puedan ilustrarnos qué guías técnicas conocen de alturas generadas por las ADRELs. Como tal, vamos a ver cómo nos va con estas guías técnicas que tienen que ver con espacios confinados. Entonces, de esa manera, podemos concluir que el apoyo de las ADRELs es fundamental en este proceso, especialmente en la prevención de las tareas de alto riesgo. Y recuerde que en 1. IDEA, la seguridad está al servicio de la productividad. Así nos despedimos, responsables sin licencia. La seguridad al servicio de la productividad.